hola qué tal muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo podemos personalizar el centro de control y la barra de menú de tu mac pues si no lo sabes la barra de menú del mac es esta que tenemos aquí en la parte superior de la ventana y el centro de control es este icono que aparece con dos líneas horizontales que si hacemos un clic veremos un poco más sobre bueno algunas configuraciones que nos aparecen en nuestro mac cabe recalcar que esto lo podemos configurar y lo podemos personalizar para personalizar toda esta barra y todos estos elementos que aparecen aquí solamente tendremos que dirigirnos aquí al icono de la manzana y nos vamos a las preferencias del sistema una vez que estamos en preferencias del sistema vamos a entrar donde pone dock y barras de menú aquí vamos a hacer un clic y nos aparecerán todas las configuraciones que tenemos dentro de lo que es la barra de menú y el dock que nosotros lo llamamos centro de control entonces nos está diciendo que para configurar el docs podemos hacerlo un poco más pequeño un poco más grande si nosotros hacemos un clic aquí no sé si se quitará si se va a quitar pero bueno hacemos un poco un clic aquí y veremos cómo esto aumenta también que es la barra de dos perdón y estas son las en el centro de control vale entonces aquí tendremos esto un poco más personalizable pequeño más grande nos podemos elegir si queremos ponerlo a la izquierda a la derecha o abajo de nuestro sistema la ampliación va a ser máxima que esto nos quita ampliación del sistema también tenemos aquí algunas configuraciones por ejemplo en wifi podemos decir que esto no queremos que se muestre en la barra de menús se ha desactivado de aquí lo volvemos a activar y también tendremos algunas configuraciones sobre este elemento por ejemplo vamos a dirigir nos al reloj y vamos a decir que el reloj bueno mostrar el día de la semana que lo quitamos y podemos ponerlo aquí y bueno esto es simplemente ir trasteando como digo yo un poco estos estos elementos que tenemos aquí en la configuración de los docs y la barra de menús y verás cómo puedes personalizar bastante bien todo lo que es está estos elementos de aquí arriba vale eres tú el que toma el control de lo que quieres ver sobre la barra de menú y el centro de control de tu dispositivo así que échale manos a la obra y si tienes alguna duda déjamela en el comentario si tienes si te ha gustado el vídeo espero que me dejes tu like que te suscribas este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima